hola bellas bienvenidas a mi canal hoy les traigo un vídeo demasiado solicitado y en lo personal experiencia propia bueno no importa el tipo de cabello que tenga el tipo de porosidad o de cuero cabelludo que usted sea la caspa un mega problema sea hombre mujer niño niña bueno quiero decirle que yo no soy dermatóloga pero voy a dejar información que encontré en el internet para que usted se dé cuenta de tantas cosas que esta caspa es más creada como un hongo en nuestro cuero cabelludo y bueno picazón es terriblemente yo tengo el cuero cabelludo muy reseco mi cabello es reseco y trato de cuidarlo lo mejor posible remedio súper facilito el vinagre de manzana es yo creo lo mejor dos partes de agua por una parte de vinagre de manzana preferiblemente 100% natural o que sea 100% vinagre de manzana y luego lo que voy a hacer es que lo voy a aplicar en todo mi cuero cabelludo y en todo mi cabello esto apesta horrible así que yo no aguanto cuando voy a utilizar esto porque simplemente no puedo evitarlo el dolor es terrible así que mi cabeza solo lo soporta una hora cada cuánto lo uso bueno este método cada semana o una vez por semana para que me entienda puede ser también cada 15 días pero así es como yo lo estoy utilizando ok es un método horrible apestoso pero me lo tengo que aguantar por una hora y la verdad que los resultados han sido de muchísimo beneficio muchísimo y bueno entrando más al tema que también en la caja de información voy a dejar muchísima información buena para que usted se dé cuenta de esto más a fondo en cuanto a la caspa porque tiene demasiados beneficios el vinagre de manzana aquí estoy yo dando unos masajes con mis dedos o yemas de los dedos ok y luego me voy a poner una capa protectora de baño o puede utilizar usted una bolsa regular no se preocupe amárrela y muy bien y luego de esto vamos a lavar nuestro cabello ya que pasó la hora y puede ver la diferencia verdad hasta se me ve el cabello más opaco donde tengo la blusa rosada y quiero decirle que antes de hacer ese este proceso yo andaba nada más el cabello recogido por eso es que los residuos también se ven súper desformados y en el otro lado el cabello ya está completamente seco y limpio y se ve más brillante más sedoso igual que cambio de veras y lo que voy a hacer es simplemente aplicar una mínima cantidad de aceite de coco en todo mi cabello para hidratación y me voy a hacer dos trenzas porque a veces yo también ando el cabello relajado no todo el tiempo ando con mis rizos bien formados y todo eso porque me encantan dar mis rizos sueltos con mis cremas y mi gel y todo eso claro que sí pero de vez en cuando yo doy mi relajamiento que es cuando no ando el montón de productos en el cabello y bueno que es uno de los problemas que a veces aplicamos demasiados productos en el cabello y no sólo en el cabello los aplicamos en el cuero cabelludo que fue yo creo que el meguerrorazo que yo siempre hice casi toda mi vida escuchen muy bien esta es mi experiencia lo aplicaba más en el cráneo en el cuero cabelludo el producto el gel el cremerío y es de ahí ahí donde se acumulaba todo y comenzaba la caspa ya me imagino yo como tenía lleno de hongos ay no dios mío y esa picazón y es algo horrible incómodo porque le puede pasar que en la calle anda uno y le pica la cabeza que horrible que horrible y bueno entonces piensa uno que a veces cuando ya se baña usted muy bien que es se lavó bien el cabello que el cabello está limpio pero no a veces tiene unos residuos de los productos en el cabello entonces el vinagre va a dar esa limpieza profunda va a quitar todo el residuo que usted tiene en el cuero cabelludo y es una buenísima forma trate este remedio casero que es súper fácil que no es tan caro pero eso sí sea consistente por favor poco a poco y verá que primero dios le va a funcionar porque a mí sí me funcionó así que amigas gracias por estar aquí estoy muy muy feliz de tenerle por aquí suscríbase no se vaya también le invito a ver mis otros vídeos de redes sociales que soy damaris make up subo vídeos de todo un poco y de cabello claro que sí ayúdenme a compartir este vídeo para dar esta receta súper fácil y que a mí me ayudó dios me la bendiga le mando besos y bendiciones chao